hola hola colegas como están bienvenidos bueno muchachos un cordial saludo para todos suscriptores un cordial saludo para todas las personas que en mi vídeo bueno el día ahora en este momento el día de hoy vamos a dejar de ser a un nokia c01 plus está que estará por tanto la pantalla quebrada en tan bueno la pantalla es constante como el el táctil o el visor no sé cómo es este el modelito vamos a mirarlo mire lo bien aquí vamos a mirar lo bueno va a quitarle la tapa también para detallar bien el modelo que tengo esa plata porque hay que destaparlo para hacer el después está el nokia que va a mandar el modelito aquí ya le indicó el modelo no elito hasta aquí el hito modelito modelo este a 13 91 vendría siendo un nokia c01 plus vamos a mirar lo que vamos a escribir otra listo entonces 13 06 3 a estos procesadores unisoc los que nosotros llamamos speedrun también listo entonces 13 06 3 a estos procesadores unisoc los que nosotros llamamos speedrun 06 3 a 13 13 13 91 que lo tenemos el modelito donde lo tenemos bueno ya lo vimos 13 91 c01 plus bueno que ustedes que debemos hacer vamos a hacer el jarré se trata que estos celulares con ustedes saben hay que hacerle jarré se por servidor a todos los que son los nokia sea mtk sea cual conocea pero está lo vamos a hacer por con una herramienta que se llama auto plus prp que debemos hacer primero lo primero que hemos de hacer es destapar el celular yo ya lo tengo estapa de los tornillos y destapar el celular el celular destapar y aquí miramos unos punticos que están aquí estos punticos que están aquí pero entonces vamos a el test point después viene dando de de esta parte cita de aquí de este punto que estoy tocando aquí este primerito de aquí a esta lámina como lo hacemos yo lo hago sencillamente con una herramienta que tengo yo por aquí que no la veo que se me hizo ya la vi uno este punto que estoy marcando acá acá arriba este estilo la mina así como está que no sé yo lo pongo aquí que bajar listo lo vamos a hacer con la auto plus frp que va a ser ahora la auto plus pero que habrá les recomiendo mucho sé es para venderlo en conetado aprendido yo lo lo conozco que yo me lo que creo frente porque me lo me está pidiendo código pin el contraseña y me está pidiendo código pin el contraseña para entrar al sistema y para hacerle harrest la majares y luego con el mismo método vamos a hacerle la cuenta google también porque ya las lejales va a quedar pidiendo cuenta google entonces vamos con el momento hacemos las dos cosas las vamos a hacerle harrest y quitamos la cuenta google listo y lo recomiendo es así tenga código pin o cuenta google es prenderlo y conectarlo prendido yo no lo tengo prendido porque ya lo desarme ya para entrar el trabajo para no conectar todas las condiciones que les explicaba que cuando ha aprendido como que para instale los drivers, después de instalar los drivers pues vuelve y lo desarme quita la pila y ya queda listo para hacer el test point bueno entonces aquí está la 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 herramienta otoplus fp que debemos hacer vamos a esta pestaña muchachos aquí general reset frp luego vamos a esta partecita de aquí damos clic y vamos a buscar el procesador vimos que era procesador ss 98 63 a pues le cuento que por aquí más 98 6 3 a me parece como mirar los si es que hay 6 3 a estrellas está no pero eso no es vamos a esta un hizo como decía en la gs de merena y según hizo entre aquí también vamos a un hizo 98 6 3 a clic y amo allí listo le recomiendo aquí en la parte cita del después limpiar un poquito aquí que ves que que no queda aquí yo cada vez con es con este estornillado le 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 lo lo los o un poquito así para que quede como limpio o tiene como una capita o algo que no nos hace bien el después listo un chacho que lo tenemos aquí que debemos hacer acá aquí ya lo tengo listo no entonces vamos a darle si no les da la primera vez le hacen la segunda vez listo entonces vamos a creer aquí esta parte factor y reset vamos a hacer el primer el que después como ya le indique aquí ya dice test point a mirar aquí la gente después y muchas chicas que antes voy aquí ya toque aquí toque aquí en el pin y porque la 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 miñita la estábada ya la tengo con esta con esta del ambiente que tengo que es lo poner con la pinza yo quien eso me tengo penso Listo, entonces toco allí Y luego voy a la herramienta Y le doy Reset FRP ¿Para qué? Para que él comience a buscar el celular Cuando él busca el celular Lo que hago yo es Aquí quedó, estaba esperando a que lo conecte Entonces tengo el test point aquí Y luego llego y conecto el cable De esta manera Conecto Y lo dejan en el test point Lo dejan en 5 segundos 1, 2, 3, 4, 5 Se me olvidaba algo muy importante Chachos, volvemos a hacerlo de nuevo Con la pila puesta Entonces ponemos la pila Ahí está la pila instalada Volvemos a hacer test point de nuevo Aquí Test point, ahí va haciendo el test point Ustedes ven Toco el punto Este punto Con esta lámina otra vez Pila puesta Pueden ver la pila puesta Y volvemos a conectar Conecto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ya Ya se sigue el proceso Si ustedes llega el momento En que le llegas hasta esta partecita A la primera vez me salió Si me llegó hasta aquí Y se quedó allí Luego me salió un error ¿Qué dice? Desconecte la batería Desconecte el celular Es más De hecho Cerré la autoprofibre Volví la abrir Y volví todo el proceso de nuevo Y a la segunda vez Ya me quedó hasta aquí Y si ya me siguió Y me arrancó hasta acá Y ahí ya lo dejé Y ahí ya me salió Y ahí ya me salió Y ahí ya me salió Y ya me salió Y ahí ya me salió y aquí comienza a dar el formato a ver la red que necesitamos ahí se demora un poquito, esperamos y ya después de eso que pase que haga el proceso desconectamos el celular desconectamos la pila, volvemos, ponemos la pila y lo prendemos, y esperar ya unos minutos que el celular arranque, va a arrancar con cuenta FRP, cuenta Google entonces ahí ya procedemos a quitar la cuenta FRP después del proceso aquí si les voy a dejar que se haga todo el proceso para que ustedes lo vean en directo el proceso, entonces no voy a pausar el video ahora cuando ya se haga el proceso lo que hago es pausar el video muchachos, si se suscriben a mi canal por favor, si se suscriben, le dan like comparten el video para así crecer la comunidad crecer mi canal seguir subiendo información para todos ustedes esperemos, aquí se van a ponernos dos minuticos creo más o menos si a la primera no les sale vuelven y repiten el proceso y si te ha repetido tres veces lo pueden hacer entonces que hagan el proceso bien con la de igual a menos me salió la primera me salió la segunda aquí miramos que dice Unisov CS9863A ese es el procesador del celular aquí se demora porque es un hard reset el que comienza a hacer un hard reset cuando detecta que ya termina hard reset sigue el proceso ya sigue ya la parte final entonces la que no se haga todo el proceso él no pasa de allí y dice formateando los datos del usuario la sección del datos del usuario dice allí desde eso es cuando lo hace un hard reset con botones hace la misma operación también borra todos los datos del usuario y luego hay ya muchachos lo que dice aquí ya hizo hard reset luego dice que ya terminó entonces que debemos hacer ahora yo lo que hago es desconecto quito la batería y prendo el celular aquí lo prendo y dejo que arranque entonces yo así se va a pasar el video porque se demora unos 3-4 minutos de emprender y ahí ya seguimos el proceso bueno aquí seguimos que ya pidió aquí ya arrancó el celular aquí lo que está pidiendo es la cuenta Google si damos cuenta en esta parte está en candadito y el candadito es la cuenta Google vamos a probar aquí ya tenía el pin está pidiendo un pin una contraseña que ellos piden el usuario le ingresa ya le quitamos esa contraseña ahora vamos a quitar la cuenta Google aquí ya nos damos damos cuenta que por obligación nos pide que tenemos que conectar una red wifi entonces aquí y con el candadito que nos muestra acá ya sabemos que tiene cuenta Google vamos a hacer un proceso para la cuenta Google desde el celular ya le hicimos a Redset ahora vamos a hacerle la cuenta Google lo mismo quitamos batería y el mismo proceso entonces con la misma aquí ya está lista ¿no? listo entonces ahora ¿qué debemos hacer? conecto ¿qué debemos hacer ahora? conecto la batería abro la aquí ya la tengo lista pues abro la la otra pues aquí la 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 de ver como está estaba abierta vuelve el mismo proceso ya tenemos aquí todo listo ¿qué debemos hacer otra vez? test point aquí acá ya lo ven que tocar el este aquí 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 ya no es aquí sino que acá para acuerdar F4 y Reset para Harreza ahora FRP y esperamos que el acuerden de conectar la pila ¿no muchachos? entonces esperemos que ya comenzó aquí también esperar que haya que haya que haya conexión que haga la conexión entonces ahora test point conecte y espero unos segundos conecte y espero unos segundos que uno dos tres cuatro cinco seis ahí ahí sigue conectando es como que no hubiera cogido el test point entonces ¿qué vamos a hacer? aquí ya esperé y no me dio antes suelto vuelve y desconecto quito la batería y si algo y si no nos funciona entonces lo que hacemos es cerrar la auto plus y volvemos a hacer el proceso vamos a mirar entonces pongo la batería hago el test point otra vez de nuevo acá me está pidiendo conexión aquí me está diciendo que conectando entonces vamos a aprovechar que está ahí conectando y con el test point y vuelve y conecto vamos a mirar acá conecto rápidamente aquí ya listo espero que haga el test point espera unos segundos no me da no digo entonces ahora vamos otra vez vamos a ver si ya están test point muchachos acá ya están test point ya metí en el puerto el puerto cojete es que vamos a hacer vamos a tratar de hacerlo así ya con el puerto acá puesto el puerto él está aquí mostrando que ya estamos en el puerto ya tiene test point entonces ahora busquemos aquí lo ponemos si en haciéndole el harrest también les pasa lo mismo hagan lo que yo hice aquí también manual lo busquen y lo ponen aquí ahora sí vamos a elegir reset frp o si no cerramos todo de nuevo otra vez vamos a intentar otra vez a ver qué sucede tomo pruebas con nuevas muchachos miranda y como que se quiere arrancar parece o estoy equivocado parece que como que quedo aquí también pegado deben de tocar no esperar hacer las pruebas inicializando esperamos inicializando unos 30 segundos si no desconectamos todo cerramos la otra y volvemos a abrir esa es como la técnica hay veces se bloquea no sé por qué hay veces que demora un poquito en arrancar pero entonces debemos dejar vamos a mirar si tiene el test point allí si ahí está está con el puerto en el puerto espirón le llaman el puerto unisop esperamos un segundito a ver si no arranca entonces desconectamos todo recuerde que ya estamos quitando la cuenta frp ya hicimos el harrest ahora vamos por la cuenta frp son dos procesos que estamos haciendo de una sola vez bueno ah bueno entonces la falla entonces desconecto quito batería el celular cierro la auto plus cierro la auto plus y vuelvo y la abro así si nos nos da son técnicas muchachos ya ves que pronto ustedes hacen personas que hacen los videos pero no enseñan estas técnicas se quedan ustedes horas y horas haciendo el proceso haciendo el proceso pero la técnica esta fue raro hacer las pruebas manual quien desconecta vuelve y le abren y vuelve en el proceso entonces esperemos que abra y hacemos el proceso muchachos esto lo haciendo con otro plus no sé si que otra herramienta pueda que soporte este teléfono no sé no no he buscado no sé si de pronto NSK expedieron que no creo yo no creo o de pronto VMT expedieron no sé no no se olviden suscribirse a mi canal le dan like por favor espero les guste mi video bueno volvemos a ver lo mismo ah bueno acá ya ya así como ya hicimos el proceso ya queda aquí en la memoria de la de la NSK yo lo que hago es como que muevo aquí vuelvo y cuadro acá vuelvo y hago como el proceso como pa 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 aquí hago esto vuelvo y cuadro como para que la 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 otra o el software se mueva no sé o haga o algún tipo de operación bueno ahora sí vamos otra vez reset PRP bueno yo tengo como yo tengo yo quiero un servidor tengo un servidor vamos así estoy en conexión entonces vamos otra vez aquí ya me cambio allí vamos a mirar otra vez voy aquí voy aquí aquí voy conecto la batería voy a mostrar a ustedes conectando la batería pongo batería abro abro la auto plus hago el test point de nuevo aquí y conecto otra vez ahí y estoy haciendo test point sí y espero unos segundos uno dos tres cuatro cinco seis siete ya van a estar ahí debería arrancar ya el paralelo pero la cuenta frp esperemos a llegar si realmente coge o no coge el test point ya debería haber arrancado debería haber arrancado entonces volvamos a desconectar la batería desconectamos el celular desconecto la batería y vuelve conecto la batería vuelvo y hago test cuando traigo el video el proceso de conexión ahí conecte espero si ya ya con el test point no 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 me creo el test point ahora lo que estoy viendo aquí hay que mirar rápidamente esos muchachos aquí test point no aquí eso test point vamos a hacer el proceso conecto batería y hago el proceso tres veces demoradito pero pues lo que hay que intentar muchachos no es así tan fácil que de una hay veces no sale entonces reset conecto batería conecto batería y hago el test point conecto batería ya en el test point test point conecto ahí espero los segundos 1 2 3 4 5 6 7 ya ahí si arrancar muchachos si que todo es todo desde la 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 prueba el error vuelve la prueba vuelve el error ya nos va a aquí ya nos dice que están viendo el pre lo a eso o sea que eso ya va a salir si vieron que al principio me digo aquí no entonces muchachos me gusta hacer esto así el video se demore 20 25 minutos pero me gusta mostrar los errores que pueden salir y esos errores los corrijo en tiempo real para que ustedes salgan los procesos también o si no no les van salir y van a estar luchando luchando y lo último les preguntar que porque no les sale que porque no les da y resulta que es que personas que hacen los videos pero editan estas partes donde están los errores no se por que los editan si es un error que sale pero hay que corregir no y corregirlo en tiempo real para ustedes lo vean y lo hagan pero muchachos ahí ya dice que la FRP salió aquí FRP salió que hago desconecto desconecto batería que el del celular conecto batería prendo traje celular y esperemos que prenda pausa el video para que prenda y ya la cuenta FRP ya quitamos la red ya quitamos el pin que tenía en fin de seguridad ahora vamos a quitamos la cuenta de la cuenta FRP vamos a mirar después pausar el video aquí de primera medida sabemos que aquí no tiene el candado vamos a saltar aquí ya nos da sin conexión si tuviera la cuenta FRP ahí estuviera pidiendo que obligatoriamente conectarnos a internet facilito la quitada de esta cuenta que ya visto que es con servidor y toca pagar un servidor es costosito entonces aquí ya los que tenemos esta herramienta pues la hacemos no los que no tienen pues es difícil porque es que esto es esto es lo que son complicados a bajar no tienen hardware empezamos por ahí ellos tienen entrar que dentro como un menú de facebook pero no tiene no tiene a red no pueden hacer el wip data factor y listo muchachos que ya ya vemos que 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 modelito es vamos a mirar no que c01 plus que android tiene ya la vamos a mirar que android tiene android 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 vamos a ver donde puedo mirar vamos a mirar que android tiene este celular y vamos por aquí por aquí por aquí acerca del teléfono versión de android versión de android 11 versión de android 11 parte de seguridad no sé cuál es el parte la versión de android aquí tengo que decir también parte de seguridad número de compilación actualización de seguridad de android y el 5 de agosto del 2023 muchachos mire que que este es relativamente nuevo la seguridad 5 de agosto del 2023 la seguridad listo muchachos espero les haya gustado el video espero me han entendido todos los paso a paso de hacer las pruebas y los errores no y comparten el video le dan like se suscriben al canal muchachos nos vemos en el próximo video chao 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 chao